La Gloria Surge Pues hace casi justo un año Y vamos que todos somos músicos que llevamos una trayectoria más o menos larga Pero surge realmente hace un año Con una serie de composiciones que Juano tenía Entonces él estuvo viviendo unos años en Granada Entonces estuvo allí grabando en plan doméstico una serie de canciones Y cuando volvió a Sevilla a vivir Pues yo que era el batería de su grupo Bombones Pues me la presentó Entonces empezamos ya un poco a pensar en montarla ya con una banda Y de ahí surgió y eso fue hace un año Un poco más de un año Yo creo que sí hay un poco mezcla Aunque en este grupo haya más influencia del folk O del rock americano así de raíces Pero siempre algunos temas tiran un poco por ahí Ten en cuenta que nuestro anterior grupo era muy New Wave Y un poco Power Pop Entonces vamos, aparte Big Star, Posit Toda esa historia nos encanta, claro Sí se nota un poco, claro Nos ponemos alto porque llevamos ya muchos años tocando Y queríamos hacer una cosa seria y bien currada Y aparte hemos contado con Jordi Gil Que es un productor, tiene un estudio también aquí en Sevilla Que ha sabido sacarle el partido a la banda De una manera que no nos esperamos No sabíamos que iba a sonar también hasta que empezamos a grabar el disco La verdad que empezó a sonar bien desde el principio Y estamos muy contentos Bueno, si es verdad que ahora se está volviendo al español Pero vamos, nosotros de hecho con los bombones ya hicimos un disco en castellano Lo que pasa es que creo que nosotros funcionamos mejor en inglés El tipo de sonoridad que hacemos no es ya una cuestión digamos de más mérito o menos o ideológica Sino que simplemente es que no suena mejor en inglés No ha sido una cosa muy pensada Simplemente hemos ido probando Ya con bombones tuvimos nuestra experiencia en castellano Y al aspecto que nos sonaba mucho mejor Vamos, en español perdía un poco el ambiente Sonaba cosas, no sé Nos parecía mucho mejor el inglés Tenemos gustos parecidos los cuatro Ambos, vamos, los cuatro somos melómanos Miguel Rivera de Maga es el bajista del grupo Y coincidimos siempre en gustos y actividades El disco, las canciones son mías porque eran canciones que yo había llevado componiendo de hacía tiempo ya Y cuando decidí montarla a mi vuelta a Sevilla Hablé con Miguel, hablé con Israel Que ellos son músicos con lo que ellos me llevaban bien siempre Y sabía que iban a responder en cuanto a gustos Y por eso el disco suena coherente y con peso Yo creo que no había mucha competencia Vamos, no, aparte ahí andáis son amigotes desde siempre Hombre, para nosotros ha supuesto Para nosotros ha supuesto un espaladarazo total Porque eso nos ha ayudado a pagar la grabación Incluso la edición nos ha dado un empujoncito La verdad, vamos, no hay igual empezar de cero Que eso nos ha ayudado un poco Hemos hecho una gira por teatro Nos ha puesto un poco la gira La verdad, nos ha ayudado bastante Dentro de las limitaciones que tiene ahora mismo la historia El sello sale con Meridiana Record Que es un sello de Granada Es bastante incipiente Ahora mismo están pájaros ya, checo-polaco Y bueno, la verdad es que nos da buen rollo Porque están empezando, tienen muchas ganas También teníamos ganas de trabajar con gente del sur Estamos intentando las bandas de aquí de Andalucía Hacer un poco una piña Y confiar los unos a los otros Y echarnos un poquillo una, no sé Una gana por lo alto Porque es cierto que en Sevilla particularmente Incluso había mucho ombliguismo Siempre había bandas pero no había mucha comunión entre ellas Y ahora parece ser que eso se está gestando Hay muchas bandas en Sevilla emergentes que están muy bien Y estamos apostando un poco por el sur Y por eso lo tenemos acá con Meridiana Yo creo que sí, ¿no? Ahora hay una cena incipiente Vamos, están los mismos Pony Bravo Que son hombres diferentes a nosotros Pero son amigos y que están funcionando bastante bien Están Marvin Green Marvin Green Hay bandas como más roots Tipo Milky Way Express Más genéricas que también están muy bien La Mula también La Mula Que es un rollo más fan así clásico Entonces hay una cena bastante buena Y eso como decía Juan antes muy interconectada Que antes era un poco cada uno a su batalla Y ahora por lo menos nos sentimos un poco más arropados Somos más o menos colegas Y un esfuerzo Meridiana está intentando hacer un esfuerzo común No solo en Sevilla sino en toda Andalucía Y vamos, yo creo que está bien el ambiente El problema es la propia industria Y el mundo en general de la música Lo vemos muy positivo poder tocar en este marco Que es un sitio muy bonito y muy agradable Y con otras bandas amigas Y con gente extranjera también La verdad es que es una experiencia muy buena, claro Pues editar el disco Girar fuera de Sevilla Por toda España Hacemos una gira porque Estamos en lo que se llama Artistas en Ruta Que es una cosa Que es bastante positiva Porque hay un circuito ya hecho de salas y eso Y te permite moverte un poco por fuera de aquí Hombre, el verano más o menos Lo vamos a dedicar un poco en concentrarnos En prepararnos Porque yo creo que nuestro movimiento Empezará más bien en otoño Ahora haremos algunas cosas sueltas Pero vamos, estamos centrados ya En diseñar el rollo del disco Y preparar ya una gira en otoño Ya para Madrid Para sitios del norte y eso ¡Suscríbete al canal!